¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos a otro nuevo vídeo de actualidad, de las últimas noticias que nos está dejando todo el mundo de la Fórmula 1. Y sin más dilación empezamos ya enseñándoos una de las noticias, o bueno, una de las ruedas de prensa o de las entrevistas más sonadas de los últimos tiempos con un protagonista, como no, muy especial como es el mismísimo Fernando Alonso. Ya que bueno, ahora como sabéis que la Fórmula 1 lleva unas semanas, pues paradita, porque no hay carreras, hasta dentro de todavía dos semanas más, o sea, queda mucha Fórmula 1 de vacaciones, o por lo menos de vacaciones para los pilotos, porque los equipos están intentando desarrollar el coche al máximo. Pero como os estoy enseñando aquí, me voy a poner un poquito más grande para que me veáis, ahí estamos. Este es un post que os he subido en mi Instagram, que por cierto, si todavía no me seguís, por favor, hacedlo, porque como veis por aquí, pues subo muchas cosas sobre Fórmula 1 a diario. Y nada, que me sigáis, hombre, si lo hacéis por YouTube, si tenéis Instagram, a seguirme también por Instagram. Pero son unas declaraciones, pues que bueno, que como digo, que han sonado bastante. ¿Por qué? Bueno, porque nada más ni nada menos, como os estoy enseñando, Fernando Alonso quiere ganar el tercer título mundial. Estas declaraciones vienen de un evento de uno de los patrocinadores más importantes de Aston Martin, como es Cognizant. Fernando dio, pues eso, como una pequeña rueda de prensa, o bueno, hizo un pequeño evento de la mano de Cognizant en India hace, no sé si fue ayer o hace dos días. Y bueno, pues como estáis viendo, pues dejó unas declaraciones muy potentes, que las voy a leer, ¿vale? Para que las repasemos juntos. Estoy muy centrado en la Fórmula 1 para los próximos dos o tres años. Quiero ganar el tercer título mundial. Mi próximo gran reto será el Rally Dakar. Y si lo gano, será muy reconfortante para mí ganar en Fórmula 1, ganar en resistencia y ganar en rally. Significaría mucho para mí como piloto. O sea, va fuerte Fernando. Tiene muchas ganas de poder luchar en esa temporada 2026 o 2027 por ese tercer campeonato del mundo. También nos ha dejado varias, alguna pista, ¿no? Diciendo que no solamente se quiere quedar dos años, sino que pueden ser tres. Ahora mismo, como muchos de vosotros sabréis, tiene un contrato hasta finales de 2026 para aprobar la nueva reglamentación, para que Adrian Newell le dé tiempo a hacer ese primer Aston Martin de la mano del ingeniero y diseñador británico. Pero es que Fernando incluso está dando pistas de que es posible que se quede un añito más, ¿no? Para intentar, pues, luchar por ese tercer título, poder conseguirlo, poder vencer de nuevo en la Fórmula 1. Y creo que sería algo realmente espectacular y que, bueno, que sería increíble, ¿no? Como para la historia de la Fórmula 1. Como digo, estas declaraciones, pues, vienen a través de este clip, ¿no? Que, bueno, que lo podéis encontrar en X, también buscando Fernando Alonso, tercer título o algo así, pues, seguro que os sale cualquier cosa. Donde realmente le preguntan si Fernando Alonso volverá a aprobar la Indy 500 para volver a luchar por esa triple corona. Él deja bastante claro que ese objetivo de luchar por la triple corona, pues, que no lo tiene en la cabeza actualmente, que estaba al 100% centrado en la Fórmula 1, que quiere mantenerse, como hemos repasado, quiere luchar por el tercer título mundial y que luego su siguiente gran paso sería ganar el Dakar. O por lo menos luchar por conseguir el Dakar, que sería algo, pues, como digo, realmente excepcional. La triple corona se escucha mucho, pero creo que ganar Mónaco, ganar títulos del mundo en la Fórmula 1, ganar en la resistencia, ganar Le Mans, ganar Daytona y ganar también el Rally Dakar, pues, nos dejaría un piloto completísimo y algo muy, muy difícil de superar en la historia. Así que, pues, ahí lo tenéis, Fernando Alonso, que sigue incansable y queriendo luchar por ese ansiado tercer título mundial y que, como veis, pues, lo tiene muy, muy en mente para un futuro muy cercano. Seguimos hablando de otra de las noticias del día y es que James Bowles, el jefe de equipo de Williams, ha confirmado que está intentando negociar con Sauber para ceder a Franco Colapinto para los próximos dos años. Es una noticia muy positiva, la verdad, la que ha salido, ya que, pues, se ve el cariño realmente que le está cogiendo la escudería de Williams, el cariño también que le está cogiendo James Bowles y el potencial y el futuro que cree que puede tener el mítico equipo británico en cuanto a mantener a Franco Colapinto en el equipo. Estas declaraciones realmente tienen un poquito más, ya que no solamente ha salido la información de que Franco Colapinto estaría cedido por dos años en el equipo Sauber, sino que también James Bowles no ha desestimado la opción de que Franco Colapinto pueda continuar en Williams en el caso en el que Audi realmente, pues, o Sauber en este caso, no fiche al piloto argentino. ¿Qué pasaría en el caso de que, bueno, de que Sauber Audi no quiera fichar a Franco? En este caso, James Bowles ha comentado que seguiría estando, obviamente, en el programa de jóvenes pilotos de Williams y que de una manera mucho más habitual le darían varios test a Franco con un coche dos años viejo, por así decirlo, o desactualizado. Esto es más que nada por normativa para que los test realmente, pues, no hagas test con Franco Colapinto y puedas obtener información para poder desarrollar el coche de tu mismo año. Tiene que ser un coche, pues, un poco más desactualizado, como os digo, para que Franco, pues, no esté del todo lejos del nivel actual de un monoplaza de Fórmula 1, pueda seguir desarrollándose, pueda seguir el equipo Williams, pues, comparando muchos datos, pero que a su vez, pues, como digo, pues, que Williams tampoco puede haberse beneficiado por esos test. Entonces, pues, James Bowles ha comentado que le darían varios test durante la temporada que querrían seguir desarrollando a Franco Colapinto, que tendría una posición, un rol bastante importante dentro de los simuladores, como piloto de simulador, como piloto de test para Williams. Y, bueno, que nunca se sabe dentro de dos años lo que pueda pasar. Me sorprende bastante también, o me llama la atención, mejor dicho, esa oferta o esa negociación que se está llevando con el equipo Sauber de dos años. Porque en 2025, como digo, si Sauber acepta la oferta, sería todavía equipo Sauber, pero en 2026 sería Audi. ¿Qué pasa? Que, bueno, que Franco Colapinto, obviamente, podría disputar ese salto, esa transición hacia Audi y ver si luego Audi se quiere plantear mantener al piloto argentino. Pero, por otro lado, también se sabe que el fichaje, perdón, que el contrato de Carlos Sainz es de dos años con el equipo Williams, para 2025 y para 2026. Por lo tanto, también ahí se abre en 2027 una opción, una ventana para Franco Colapinto de continuar en Audi, si realmente aceptan esa oferta, o volver a Williams después de esos dos años que, por supuesto, es muchísimo mejor permanecer en la Fórmula 1 para no perder nivel. Aunque, bueno, de momento todas estas cosas son suposiciones porque, como todos sabéis, todavía Franco Colapinto pues está su futuro un poquito en el aire. Veremos si finalmente Audi Sauber se decanta por Valtteri Bottas, por Franco Colapinto, por Gabriel Bortoleto también, que está su nombre encima de la mesa, aunque yo estoy convencido que el tema de Bortoleto tendrá mucho que ver según cómo termine este Mundial de la Fórmula 2. Actualmente, pues está luchando por ganar el campeonato. Quedan, si no recuerdo mal, dos carreras a final para finalizar la temporada y creo que sí consigue vencer el campeonato de la Fórmula 2, pues que tendrá muchas más opciones de subir a Sauber. Pero eso hasta noviembre realmente no se va a decidir. Así que veremos, veremos lo que ocurre con el futuro de Franco Colapinto, pero me parecen buenas sensaciones, buenas noticias la de que James Bowles esté intentando negociar con Sauber para no, por un lado, no perder a Franco Colapinto como estructura de Williams con una cesión y por otro lado, mostrando ese cariño que le tiene al piloto argentino intentando que se quede en la Fórmula 1 los próximos años. Y terminamos el vídeo de hoy con realmente una noticia muy triste para el mundo de la Fórmula 1 y muy triste para una marca tan histórica en la máxima categoría del motor como es Renault, ya que Alpine ha confirmado que dejará de ser motorizado por Renault a partir de la temporada 2026. Supuestamente o presuntamente será Mercedes quien empiece a motorizar al equipo francés y con ello terminará una asociación, o mejor dicho, muchos años de Renault como marca, como estructura, como motorista dentro de la Fórmula 1. Es una noticia, como digo, muy triste, no solo para Alpine sino para la Fórmula 1, ya que estamos hablando del segundo motorista, de la segunda marca de motores con más grandes premios disputados en la historia de la Fórmula 1, que es muchísimo, es una pasada, la verdad. Y pues, como digo, una noticia muy triste también para la marca francesa, la marca francesa Renault actualmente, o bueno, Alpine como escudería de Fórmula 1 que estaba dividida en dos fábricas, por un lado en Enston, en Gran Bretaña, la fábrica que se dedica más un poquito a desarrollar el monoplaza, tema chasis, tema aerodinámica y demás, y luego hay otra fábrica que se encuentra en Francia, en Viri, que allí es donde están desarrollando todo el apartado de motores. Muchos trabajadores ya, muchos empleados de Viri habían estado haciendo varias huelgas, varias protestas, las últimas semanas, los últimos meses, porque se estaba rumoreando mucho este tema de que Renault podría no seguir en la Fórmula 1 en los próximos años y, por desgracia, pues, como digo, se ha efectuado. Vamos a repasar un poquito también la importancia que tiene Renault realmente en la historia de la Fórmula 1, una época, bueno, bastante importante en los años 80, principios de las, bueno, a finales de los 70 y principios de los 80, con toda la revolución de los motores turbo, donde Renault, pues, al final fue uno de los motores más importantes de toda la parrilla de la Fórmula 1. Hubo parón, ¿vale?, después de esa época y fue en 2002 cuando Renault volvió a la máxima categoría del deporte, del motorsport, para, pues, volver como constructor, volver como constructor y ganar dos títulos mundiales en los años 2005 y 2006, que seguro que muchos de vosotros lo recordáis como años, pues, muy bonitos. Fernando Alonso es realmente el máximo exponente de Renault como constructor en toda su historia, también, incluso en el 2008, consiguiendo dos victorias, o sea, es el piloto, obviamente, que más títulos y más victorias y más podios, más de todo, ha conseguido en la historia del equipo francés, pero luego también Renault tiene una gran trayectoria, como os he dicho, como motorista y es que, bueno, a finales de los 80, Renault también se alió con Williams para ser el motorista de la marca británica y a partir de ahí, pues, hubo una época dorada, sobre todo en los años 90, cuando consiguieron, pues, muchísimos títulos con Williams, con Mansell, con Damon Hill, con Jacques Villeneuve, bueno, una auténtica pasada lo que hizo Williams y, como os digo, Renault como motorista, pero luego también en una época un poquito más reciente, pues, Renault consiguió también cuatro títulos del mundo entre los años 2010 y 2013, entre esas temporadas, siendo Sebastian Vettel, pues, el actual protagonista, un Renault que propulsaba al equipo Red Bull y que, ante la suma de toda esa época de bonanza de Williams y de Red Bull, antes de esta época de la era de Max Verstappen, pues, que sumaron un total de nueve mundiales de pilotos, diez títulos de constructores y un total de más de 150 victorias en la Fórmula 1, pues, estando Renault relacionado bien sea como equipo o bien sea como motorista, lo cual, pues, es un dato sencillamente espectacular. Pero que me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí porque, pues, me gustaría un poco también resaltar, creo, este desenlace, pues, muy triste para la marca francesa, que creo que se ha visto un poco, pues, emborronado en los últimos años por este último motor Renault que no ha funcionado desde esta nueva normativa, desde el año 2022, como ha sido siempre el motor que ha estado por debajo de Honda, de Mercedes y de Ferrari, y que, bueno, que yo realmente me creía que con esta nueva reglamentación 2026, donde la hibridación, donde la electrificación, pues, iba a coger un peso más importante, pues, como con estos motores Renault E-Tech, pues, podían un poquito volver a estar a la altura de los demás motoristas. No parece ser así. También creo que ha influido mucho la gestión del equipo Alpine en estos últimos años, bien sea en el apartado de pilotos perdiendo a Alonso, perdiendo a Piastri, perdiendo también ahora a Esteban Oconos, a los tres pilotos que comenzaron en esta nueva normativa. También, pues, muchísimos cambios en el apartado técnico, en el apartado directivo del equipo y dando muy poquita estabilidad al proyecto de Alpine. Y termina de esta manera, termina, pues, con Renault fuera de la Fórmula 1, una asociación de una marca francesa como Alpine y otra marca francesa como Renault histórica que se va a romper después de, una vez termine la temporada que viene, va a ser una pena, pero para 2026, pues, será Mercedes quien motorice al equipo Alpine para esta nueva reglamentación. Veremos cómo va, sí que es verdad que hay muchos rumores que parece que el motor Mercedes va a ser uno de los mejores de toda la parrilla, por no decir el mejor, pero es algo que, pues, bueno, que da pena porque se va un histórico de la Fórmula 1.